Que a mi corazón tú No acercas no en la noche ayer Me cura que tú Yo me voy a hacer como días por las noches En un chambre en mi barrio siempre quiero Y cada vez que sube el chico de la flor Si a la voz te doy el chico de su piel No lo quieres a trabar Para el rey en el barrio que todo estropece Cuidado que quieres sentir como te arrieses Vivir en mi corazón y verlo y más que al verlo Si a la voz Suena Arriba, arriba Venga, venga Yama, suena A lo Si a la voz Perdón por dejarte Como te he dejado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepintió Quisiera no aguante A ti me supe yo Me cura que tú Que yo me voy a hacer como días por las noches Que yo me voy a vivir en el que siempre quiero Y cada vez que sube el chico de la flor Si a la voz No me guía Que sufriendo Yo quiero sobrar Para el rey en el barrio que todo estropece Que yo me quiera 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 Que yo me quiera